Música Cuéntame a mi, que usted dice del gimnasio de sala y los dominicanos? Bueno, cuando llegan los dominicanos es fuego, el gimnasio se respeta. Viene perejín, perején, perejensejo, y que sí, que la tiene, mentira, nosotros la tenemos, nosotros la explotamos y no vuelven más. Es por eso que el gimnasio de sala en verdad, en verdad merece respeto. ¿Por qué? Porque nosotros los dominicanos no decimos que no, no nos quejamos, siempre estamos positivos, ¿me entiendes? Si viene David Haney, Rolly, que son, no, no, come on, vamos, ¿me entiendes? Y le metemos la mano. ¿Usted ha hecho sparring con David Haney? Sí, sí, hice sparring con David Haney, el primer sparring fue Parejo, y el segundo sparring, yo le salí muy, le saqué mucha vendaja y para el tercer sparring no quisieron, no me llamaron. Wow. ¿Y el sparring con Rolly? Con Rolly, Rolly, un boxeador que, que él confía en su puño, confía en su fuerza y quiso venir como a rematarme. Y íbamos a hacer, de hecho, eran seis rounds de sparring, y en los seis rounds de sparring, él no hizo nada y quisieron dos rounds más y nosotros dijimos, vamos, dos rounds más, hasta diez si tú quieres. ¿Me entiendes? O sea, que nosotros tenemos eso, tenemos corazón, tenemos coraje y tenemos calidad. Lo que uno necesitaba, lo que uno en realidad necesitaba, ya uno lo está logrando, ya uno lo está teniendo ahora, porque nos están dando el apoyo. La compañía, el PBC, el iHeinem, que es el patrón, ese es el patrón, que es el que da, es el que sabe de eso, y Luis de Cuba, Bo Santos, son los que en verdad nos han estado dando el apoyo. Eso es lo que en realidad nosotros los dominicanos necesitamos, apoyo, empuje, para salir adelante. Entonces, ¿los dominicanos tienen todo el mundo allá en el gimnasio de sala, en línea? Panicado. Panicado. Así mismo, coño. Panicado. Porque allá hay un Carlos Adame, un Avi Papueyo, quien le habla, que no decimos que no. Si usted es duro, nosotros somos más duro, ¿me entiendes? Usted sabe el boxeo, nosotros sabemos más boxeo, ¿me entiendes? Y aquí no hay respeto, ¿me entiendes? ¿Cómo se fue lo sparring con Robici Ramírez, el cubano? Bueno, lo sparring con Robici Ramírez, yo le doy su mérito porque es doble campeón olímpico, eso y también cuál es el sueño, muy ser campeón olímpico, ¿me entiendes? No fui campeón olímpico porque, por una decisión controversial de los jueces. Sí, tiene el tatuaje ahí, enseña el tatuaje. Controversial, me lo hice porque en verdad para mí fue un honor, un orgullo, ¿me entiendes? Representar a mi país en unos Juegos Olímpicos, pero lo que quería era la medalla, ¿me entiendes? Y bueno, como tú mencionaste, los sparring con Robici y yo son chispas, ¿me entiendes? Yo tengo más pobre que él, él más reservado y cosas, pero también aprendemos ambos de cada sparring, ¿me entiendes? Y no es respeto. Él y yo nos llevamos bien, pero cuando estamos ahí en sparring, no hay amigos. No hay amigos, aquí somos amigos afuera del ring, abajo, aquí. Ok, ¿me entiendes? Porque como latinos que somos y eso, y nos llevamos bien. Pero cuando estamos ahí arriba, pinga, nos sacamos chispas. Pero bueno, buen sparring, ¿me entiendes? Buen sparring, porque un pesado que tiene experiencia, como también yo la tengo, ¿me entiendes? Y son sparring de nivel, calidad. Esos sparring son los que te llevan al top. ¿Cuáles son los dominicanos que están allá donde están? Porque yo sé que está Carlos Adame, está usted, está Pueyo, Víctor Santillán también. Víctor Santillán, sí, Víctor Santillán es nuevo en el campamento. Sí, son cuatro ahí. Ya son marines, también. Víctor Santillán, que también es nativo de nuestra provincia, San Juan, tuvo dos semanas también para una pelea, y hasta el momento. Ok, ok, pues muchas gracias. Ok, gracias.